Siguiendo con la programación, Teresa Bullón. Tenemos una ponencia de ella. Ahí está Teresita, por favor recibanle con un caluroso aplauso. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegro yo no tanto. Tengo que estar aquí y hablar con ustedes. Y compartir, y a veces compartir no es tan fácil. Es algo que yo he ido aprendiendo poco a poco. Y hoy quiero compartir una historia. Espero que me sigan. Pero en resumen yo he sido una niña muy afortunada, porque cuando era muy pequeña, mi abuelita siempre, siempre me leía todas las noches, a mi hermana y a mí. Todas las noches agarraba un libro como este y me leía, y me leía, y me leía. Cuando yo cumplí seis años, más o menos, ya más o menos aprendí a leer, ya sabía, o sea, ya sabía muchas cosas de las letras. Y no sé cómo una noche que mi abuelita me estaba leyendo mis historias, me doy cuenta que me estaba leyendo, sí, pero me estaba leyendo así. ¿Ven? Ella leía feliz. Y yo no sé cómo le digo, abuelita, el libro está al revés. ¿No? Y mi abuelita se quedó así, paralizada. Y yo seguí insistiendo. Yo tenía seis años. Yo no sabía qué estaba pasando. Solo le dije, abuelita, ¿por qué estás leyendo el libro al revés? ¿Acaso no sabes leer, abuelita? ¿Por qué no sabes leer, abuelita? Y mi abuelita, que era súper fuerte, recia, mi abuelita se quebró, se puso a llorar, y yo me quedé sorprendida. No entendía qué estaba pasando. Esa noche yo descubrí que mi abuelita era analfabeta. Hasta ese momento nadie sabía en la casa. Mi abuelita era muy capa, porque cada vez que tú le decías, por ejemplo, abuela, escribe el teléfono. Ella te decía, eres inútil, no puedes escribir tú. Entonces, nadie le iba a empayar a la abuela. Su nieta de seis años la empayó a la abuela. Y esa noche mi abuela se puso a llorar y con mucha vergüenza en los ojos me dijo, yo no sé leer. Yo no sé leer porque yo no tuve la oportunidad que tú tienes de ir al colegio y estudiar. Es un gran privilegio para ti. Esa noche yo siempre que hablaba mucho me quedé muda, estaba pensativa. Y al día siguiente le conté a mi profesora lo que había pasado y mi profesora me dio una muy buena idea. Me dijo, ¿qué te parece si todos los días llevas tu tarea a la casa y le enseñas a tu abuela? Y así mi abuelo y yo aprendimos a leer y a escribir casi juntas. Esa es una historia que me acompañó siempre y yo nunca lo valoré realmente. Fue algo que pasó y pasó, lo dejé. Muchos años después, muchos años después, tuve el privilegio, la suerte de conocer a este pequeño niño, Joel Ocaña. Yo estaba trabajando en una empresa de promoción de la lectura también. Y me llamó mucho la atención Joel porque cuando yo voy a un colegio de bajos recursos, siempre pregunto a los niños, ¿qué quieres ser de grande? Y los niños se tienden a esconder como ratoncitos, tienen miedo de hablar. Pero Joel agarró y se paró y dijo, yo voy a ser la casa de mi mamá, por lo tanto yo voy a ser ingeniero. Y no paró de hablar, él tenía muchas metas más, pero eso me dejó impactada. Era muy válido, no es un niño, él puede lograr lo que le dé la gana, él tiene todo su futuro por delante. La profesora que estaba al costado me dijo, es normal, Joel Ocaña es el primer puesto del colegio, él siempre se gana todos los premios, es un niño súper capo. Pero al evaluar su escuela, su escuela era una de las miles, millones de escuelas, no existen millones, hay 50 mil, pero de los millones de niños que no comprende lo que lee. Joel es uno, hay 5 millones de niños peruanos que ahora no pueden entender el cuentito que me leía mi abuela, por ejemplo. Y me impactó. Mi pregunta era, ¿cómo Joel realmente va a lograr construirle la casa a su mamá, volverse el ingeniero que necesita ser, si no comprende lo que lee? Y ahora que venía acá, me preguntaba, ¿cómo Joel va a lograr sentarse en estas sillas y competir con ustedes, para venir un cada universitario, por ejemplo, si aunque se gane la beca 18, sin comprender lo que lee, no pasaría de tercer ciclo? Ese es el Perú que tenemos ahora. Y la pregunta es, ¿cómo es que un niño que ocupa el primer puesto de su salón, que se gana todos los premios, no comprende lo que lee? ¿Cómo lo hizo? Y la verdad es que nuestra educación en este momento se basa en un estado muy memorístico. Les dan un examen, marcan bolitas, y te dicen, ah, pues te sacaste 20, la vas a hacer en tu vida, pero la verdad, eso no es lo que realmente cambia el mundo. A Joel nunca le enseñaron en su escuela a crear, a imaginar, a soñar, porque todas esas habilidades se desarrollan leyendo, interactuando, escuchando charlas como esta. Y Joel nunca tuvo esa clase de referentes. Y la práctica continua de leer constantemente le iba a dar todo esto. Pero, esta era la biblioteca de Joel Ocaña. ¿Cómo Joel iba a desarrollar gusto y hábito por leer si esta era su biblioteca? ¿O ustedes creen que lo podría hacer? La verdad es que ese lugar no entraba nadie, era un almacén. Y lo peor es que esta es una escuela afortunada porque la mayoría de escuelas no tienen ni siquiera esto, no tiene esos espacios. De repente ustedes lo saben muy bien. Piensen en sus escuelas, si tenían biblioteca, ¿cómo era esa biblioteca? La pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de Joel? De encargarse de él, del gobierno, de su mamá, o de todos nosotros. De darnos cuenta que en el año 1982, por ejemplo, el gobierno peruano decidió borrar una política pública y que no existieran bibliotecas ni en las escuelas, ni en los municipios. Fue una resolución. Entonces un derecho que nos pertenecía en el año 82 se borró. Y bueno, uno puede decir reforma agraria, terrorismo, dictadura, bueno, pero estamos en 2016 y esta es la escuela de Joel Ocaña y esta es su biblioteca. En ese momento, mi socio Javier Arevalo y yo queríamos hacer algo, así como ustedes también seguro quieren hacer muchas cosas y decidimos transformar este espacio en esto. Es una biblioteca hecha de basura, de materiales reciclados, que no fue hecha por nosotros, realmente es una biblioteca hecha de basura y de mucho amor de todas las personas que creyeron que sí era posible hacer una transformación. no importa lo que esté pasando por todas partes, pero ellos sí podían transformar su realidad y trabajaron en conjunto. Personas como la mamá de Joel Ocaña y de Claudita, que está en la foto, que para ellos la biblioteca se volvió un lugar de esperanza. Era mucho más que una biblioteca, era el lugar que posiblemente le iba a dar las mejores condiciones de vida que de repente ella como madre no pudo tener. Mismo sueño que tuvo mi abuelita para mí. Y no fue fácil. Hacer una transformación siempre tiene sus etapas, es difícil. Esta foto, esta señora de falda floreada, por ejemplo, es la bibliotecaria del lugar y esta era su biblioteca. ¿La ven cómo está parada con los brazos cruzados toda cerrada? Pues ella estaba furiosa. No quería que nadie toque su biblioteca. Para ella era, yo era el enemigo y todo el programa. Entonces, ella confió, pero confió a regañadientes. Y miren, la comunidad funciona más o menos así, lo voy a graficar. ¿Ven ahí a Claudita? Claudita estuvo en la foto anterior. Ahí está Claudita. Hasta Claudita, miren. Alguien está tocando su biblioteca. Claudita se enoja. Claudita entiende y pone su granito de arena. Y eso fue lo que pasó en la escuela de Joel Ocaña. Ahora imagínense eso con 800 personas. Una persona puede inspirar a miles de personas y la comunidad, toda la escuela de Joel se empezó a mover. Ahí nos dijimos, ¿podremos replicar el modelo? ¿Funcionará? Y lo hicimos. Hicimos. Realmente fuimos a diferentes lugares. Todos los lugares eran diferentes, pero todos tenían lo mismo. Todos querían un mejor país donde vivir, un mejor lugar para sus hijos. Y trabajaron en conjunto. Muchas personas se inspiraron. 21 veces repetimos el modelo. al cabo de dos años que la escuela de Joel tenía biblioteca y la escuela de Claudita, por supuesto, ocuparon el primer puesto en todo el distrito de Chorrillos de comprensión de lectura. Una escuela del asentamiento humano San Juan de la Libertad ocupó el primer puesto en todo el distrito de Chorrillos y el cuarto puesto de toda el UGEL 7 que alberga como 4.000 escuelas. Ellos estaban orgullosísimos. Yo estaba orgullosísima. Todos estábamos orgullosísimos. Ya queríamos ir a todos lados. Eso tiene que llegar a todas partes. Pero no fue tan así realmente. Lo siguiente que hicimos fue ya lo hicimos tantas veces en las escuelas que necesitamos crecer. Esto tiene que volverse una política pública nacional o aunque sea una política local. Y trabajamos. ¿Recuerdan la bibliotecaria que estaba toda cerrada así con sus brazos cruzados? Ahí está. Feliz contándole cuentos a sus niños. Ahora es una gran promotora de lectura. Se ha capacitado en diferentes lugares. Ya han pasado tres años cuatro casi después de esta historia que les estoy contando. Y lo que comenzó con Joel Ocaña un niño una madre de familia Claudita hoy se ha logrado convertir en una política pública local. Nuestro objetivo como millón de niños lectores es que algún día este sueño de construir bibliotecas en todas las escuelas y que existan en todos los distritos sea el sueño de ustedes también. Porque al defender el derecho de Joel Ocaña en realidad están defendiendo sus propios derechos, el derecho de todos los peruanos. recuerden que todos vamos a poder hacer cosas siempre, todos podemos cambiar el mundo pero solo podemos cambiar el mundo si lo hacemos en comunidad. Una idea o una acción de muchas personas en este primer año solamente va a impactar a más de 90 mil peruanos. Nuestro sueño es que algún día impacte a nivel nacional y estamos seguros que se va a lograr y estamos seguros que se va a lograr más porque estamos seguros que personas como ustedes también se van a unir y van a entender que esto es importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias Teresita. Efectivamente cada uno de nosotros podemos hacer cosas como esas o emprendimientos sociales o emprendimientos empresariales siempre enfocados al desarrollo de nuestro país. Y nuevamente en el tema de la confianza. Tenemos que confiar en nosotros porque las habilidades las tenemos las herramientas son sus carreras sus profesiones y efectivamente nosotros tenemos que generar ese cambio que el Perú necesita somos los jóvenes la materia prima con la que se hace este país. Siguiendo con pero bueno esto es extraoficial quiero llamar a Fiorella Estefanía Torres Niño porque se acaba de ganar su carneto universitario también también puede pasar por aquí a recogerlo y bueno quiero recordarles que en la tarde después del almuerzo el mejoramiento del rancho ya saben dónde queda el restaurante o el patio de comidas va a haber la entrevista de tu vida que esto es algo que lo está desarrollando Cade es una apuesta de Nestlé por el talento de los jóvenes la entrevista de tu vida es una gran experiencia que todos ustedes pondrán a prueba su talento a partir de las 3 y 30 serán todos convocados en diferentes aulas para la competencia de esta jornada la información de sus aulas se podrán revisar en sus credenciales y revisar los letreros al exterior para el tema de las aulas también vamos a tener la feria de oportunidades que está abierta a partir de la misma hora 3 y 30 y podrán encontrar muchas novedades en este caso tenemos los stands de organizaciones públicas y privadas que tenemos afuera Nestlé y sus consultorios laborales para la creación de un buen CV su currículum y afrontar exitosamente una entrevista el Ministerio de la Producción les informará sobre sus iniciativas de emprendimiento e innovación también podrán aprender sobre el cuidado del agua con Coca-Cola compartir su talento con niños de todo el país con Enseña Perú ya lo conocen y acercarse a los stands del BCP pues podrían ser sus próximos colaboradores en esta prestigiosa empresa también tenemos Speed Dating que podrán conocer a los líderes de distintas organizaciones y asociaciones tenemos cupos limitados a la hora del almuerzo podrán acercarse a las mesas de ingreso al comedor y separar sus turnos para que las citas con organizaciones que ustedes estimen convenientes sus favoritas recuerden que solo tienen cinco minutos por líder y que pueden elegir hasta dos organizaciones también tenemos las desconferencias podrán escuchar sobre innovadores proyectos de sus propios compañeros y ex cadeístas también tenemos reunión con los profesionales de importantes organizaciones que apuestan por el desarrollo y la innovación acercarse a la sala de desconferencias y estén atentos a los horarios ya que puesto también tenemos el espacio sumamente reducido en tiempos y por último tenemos un muro de comentarios así que vayan por sus tizas y cuéntenos cómo lo están pasando en CADE y sus experiencias cuéntenos todo lo que quieran qué es lo que podríamos ampliar desarrollar y bueno nos movilizamos perdóname Carolo que te interrumpa pero quiero invitar a subir Teresa nos habló de Jessica y de Claudita quería invitar a Teresa por favor que suba también Jessica y Claudita que son parte de esta linda historia para darles un buen aplauso porque como dice Teresa el Perú lo desarrollamos todos es abrumador que te dé la luz en la cara pero ella es Claudita y ella es Jessica y era han venido justamente porque era parte de la historia ellos son parte de la historia justo Jessica me contaba hoy día de su hijito Alejandro y de Claudita la cantidad de cosas buenas que les ha pasado con la biblioteca no sé tal de repente tú quieres compartirlo más que yo bueno buenas tardes con todos como ya me conoces soy Jessica gracias al programa que trajo la señorita Teresa en primera instancia nosotros estábamos sí muy reacios a abrir una biblioteca porque lo veíamos muy como le puedo decir muy lejano esa posibilidad de tener una biblioteca nosotros en el colegio pero después cuando la señorita Teresa nos dio esas ganas de seguir adelante abrimos la biblioteca hoy por hoy les puedo decir mi hijo ha ganado el primer puesto en su colegio con las obras de José María Argueras él hizo un cuento y salió premiado mi hijo y ahorita ayer ha ido a la UGEL 07 a representar a su colegio de tantos colegios que hay mi hijo de un colegio de San Juan de la Libertad ha sido ganador del primer puesto y fue a hacer un también ha sido una conferencia mi hijo y yo sí me siento muy contenta y muy orgullosa y gracias a la señorita Teresa que hizo posible que en su escuela de mi hijo tenga una biblioteca y ahora mi hija también lo va a lograr y no solamente de ella sino muchos niños más que van a venir gracias gracias en realidad es gracias al trabajo de Jessica y de todas las madres de familia que se unieron es una comunidad siempre siempre Jessica gracias por favor un fuerte aplauso para esta iniciativa y antes de movilizarnos quería informarles que pueden descargar la app de Cade Universitario 2016 y sobre todo usar el hashtag para que más jóvenes como nosotros puedan informarse de las cosas que hacemos acá en las redes sociales pasemos al comedor por favor